Luego del triunfo esta tarde ante Monarcas Morelia, para Luis Fernando Tena no es momento de ceder en la liga, pues de lo contrario podrían quedarse fuera de la clasificación a la liguilla. Anímicamente el equipo está bien, hemos venido creciendo, la verdad en los últimos 5 partidos de liga hemos ganado 10 puntos y nos ha metido solo 2 goles, pues en general volvemos a ser un equipo sólido y tenemos que cerrar muy bien estos 3 partidos, pero el equipo anímicamente bien. El flaco Tena destacó la actuación de Cristian Jiménez y de Mariano Pavone, el primero porque con un disparo logró la ventaja ante Monarcas y el segundo porque se ha recuperado anímicamente y esta tarde logró el doblete. Nos ha salvado muchos partidos, el día de hoy fue muy importante, pero realmente han entrado muchos partidos así, todos los técnicos queremos tener un jugador de esa calidad, de ese temperamento, de esa personalidad en la banca que sabemos que cuando entra se va a hacer sentir en todos aspectos. Sí, después de ese bajón que tuvo, realmente él con mucho espíritu, con mucha determinación, aceptó que estaba mal, se puso a trabajar y realmente hoy vuelve a retomar ese gran nivel, no solo anotando que realmente nunca ha sido un goleador, sino todo lo que trabaja para el equipo. Aunque todavía no se definen los castigos para los jugadores celestes involucrados en la Gresca frente al equipo alajuelense en la Liga de Campeones de CONCACAF, Tena defenderá a sus pupilos por cualquier situación. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Edgar Malagón en línea con Mediotiempo.com